CNC del lado de la comunidad, esta vez en el barrio Nuevo Milenio, donde sus habitantes denuncian la proliferación de aguas negras debido a trabajos de obras públicas que se vienen realizando en esta zona. Debido al parque que están haciendo acá en Maregua, detrás del aeropuerto, las máquinas, los volteos, los tractores, nos han esmigajado todos los manjoles, donde todas las aguas negras se nos están, parece una sequía horrible, los malos olores, tenemos mosquitos, fíjense que acá hay niños pequeños, recién nacidos, embarazados, tenemos que comer prácticamente encerrados, estamos aislados, hemos hablado con los contratistas del proyecto y ellos no nos muestran ninguna solución, nos echan mentira que mañana, que el sábado, que la otra semana y nunca están atentos a lo que les decimos. Ya tengo entendido que la obra ya está que fulmina, ya la obra la van a entregar y ellos nos dicen que ellos no tienen que ver con esto porque esto es de fombisocial. Y donde acá, en la parte de atrás donde yo estoy, había unas casas donde están conectando toda la carrera 23 y que sacaron las casas, han dejado una laguna de oxidación ahí, donde los mosquitos no aguantamos el olor, ayúdennos por favor a que nos solucionen este problema y que realmente al que le toque, que se toque el corazón y venga a ayudarnos. La problemática que tenemos aquí es que las obras que hace tanto el municipio como los contratistas, dejan todo tirado y no resuelven nada y le dejan un problema social a la comunidad. Los manjoles, las aguas que se estancan, desocupan un terreno porque los compraron y dejan en todo eso, hay nada para, todo eso es el compro para que se llene de basura, de mosquitos y eso no hay. Aquí no estamos olvidando de que los mosquitos traen enfermedades, solamente le estamos echando la culpa al COVID-19. Hay otras enfermedades que también nos están acosando y eso hay que mirarlo y hay que socializarlo con la gente de salud, pero aquí no está llegando nadie. No llega nadie a mirar ni a buscar soluciones al problema que deja tanto la constructora como fombisocial. Se ha solicitado pero han hecho casos omisos tanto de la constructora como de fombisocial. Entonces no sabemos, el alcalde se ha hecho el de la oreja sorda y no nos mira para acá, sino que manda a unas personas que no tienen facultades para decidir ni decir nada. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.